pasará 38 minutos de la hora 14 y nosotros retomamos la conexión arrancando esta semana muchas novedades y ya compartimos con nuestra y primera invitada de la tarde estamos justamente compartiendo un poquitito en nuestro especial de 100 CEOs y ya está con nosotros le agradecemos la presencia más que nada porque va a compartir datos sumamente importantes e interesantes ella es bueno de la casa diría yo porque siempre viene con buenísima onda y nos comparte todas las novedades está con nosotros sadi pavet y ella es CEO de UMB bienvenida muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde hola qué tal muchas gracias a ustedes por la invitación sí ya me siento de la casa y le vi a unos amigos que estábamos saludando y bueno estamos acá para para responder las preguntas que tengan acerca de UMB totalmente más que nada queremos justamente que todas las personas que están del otro lado y que utilizan sus productos porque quien más quien menos sí o sí ya utilizó sí o sí ya utilizó la variedad de productos riquísimos que tiene UMB pero queremos saber básicamente ya que estamos charlando en este especial de CEOs cómo uno hace o cómo lograste adentrarte en este camino para ser CEO y bueno la verdad que a mí particularmente siempre me gustó en el cuidado del medio ambiente también te comentaba antes que yo soy vegetariana siempre me gustó consumir productos que tengan que ver con no la creo verdad animal y demás entonces cuando nosotros emprendimos este este caminito ahora de emprendedor que es medio lento nos animamos por sacar unos productos que representen lo que nosotros somos verdad y una de los primeros valores era el compromiso que nosotros teníamos que llevar adelante nuestro compromiso social y medio ambiental cada vez que tenemos por ahí una una travita vamos y tenemos otra vez que queramos lo que queríamos hacer verdad para iniciar este proyecto y vemos que nuestro compromiso de lo que nos mueve lo que nos motiva lo que nos hace tomar nuestras mejores decisiones todos los días entonces básicamente es escribir tu compromiso y de ahí mirar para atrás mirar para atrás y que eso te motiva verdad totalmente y entre eso que otras habilidades podrías conversar con nosotras y otras virtudes que una persona tiene que tener para poder aparte el compromiso para poder estar en el camino o ser CEO también el liderazgo verdad tienes que cuando estás en un puesto en un cargo así como el que yo tengo tenés que tener tenés que saber liderar la gente que está a tu cargo tiene que estar motivada no que venga a trabajar únicamente por el sueldo verdad haciendo que nosotros estamos tratando de cambiar el mundo básicamente haciendo menos basura tratando de no contaminar porque esa es una realidad verdad tratando de tener un modelo de negocio que pueda ser sostenible a largo plazo verdad entonces vemos todas esas aristas y nosotros en Wembe por ejemplo tenemos un proyecto que nació así la verdad que no nació este va a ser un proyecto de Wembe nosotros somos 90% mujeres y en el 90% mujeres siempre hay personas que que bueno que no tenían ese chip en su cabeza de trabajar de llevar sustento a su casa imagínate que yo ya le hago compostarios a la gente que trabaja en Wembe sí o sea había gente que me decía sí señora yo quiero empaquetar pero yo me tengo que ir a cocinarla a mi marido entonces ese liderazgo de mujeres de liderazgo de ser todos iguales verdad es un proceso muy largo que nosotros llevamos y tenemos paciencia le llevamos a cabo a las personas que trabajan con nosotros también está la otra parte verdad que nosotros somos iguales tenemos varones funcionales pero somos más mujeres realmente por el tipo de trabajo que nosotros tenemos que es más delicado y bueno la verdad que yo me siento más conforme también trabajando y liderazgo liderando a mujeres verdad que se animan a no sé a ser amas de casa también pero también llevar el sustento a su casa entonces eso creo que es un valor así el liderar verdad claro sumamente importante y por otra parte cómo compinas tu vida personal el arte yo creo que eso de combinar la vida personal con lo profesional si justo el otro director de Wembe mi esposo entonces nosotros trabajamos juntos estamos casados tenemos una hija junto tenemos cinco gatos y un perrito ahora entonces como que llegamos a la casa y tratamos de no hablar de trabajo verdad si bien nosotros somos Wembe llegamos a casa y tenemos un espacio ahora tengo un espacio también con mi hija que que cuesta mucho verdad porque al estar todo el tiempo juntos es como que bueno pero como hacen hay veces que pasa algo por ejemplo en la empresa y hay que solucionar y justo llegó la hora de del cierre laboral y es como que le ves en tu casa y quieres tocar el punto claro la verdad que yo soy una apasionada con lo que hago o sea para mí Wembe no es un trabajo o sea yo me voy así súper feliz a trabajar súper contenta con lo que hago y creo que eso también el otro día hablaba con una amiga que a no todo el mundo le pasa no todo el mundo trabaja en lo que quiere y yo soy muy apasionada en mi trabajo en mi casa con mis amigos así tipo toma lo que quiera entonces como que combino esas cosas pero cuando bueno si hay un problema lo solucionamos pero también tenemos nuestros días para nuestros días de familia nuestros días de que seamos nosotros sin Wembe verdad pero como te digo como Wembe no significa un trabajo tedioso así para mí entonces como que bueno puedo combinar ambas cosas sin olvidarme verdad de que mi familia es lo más importante claro por sobre todas las cosas y en este sentido conocer un poquitito nos encantaría algún episodio algo que te marcó o que marcó justamente ese liderazgo ese puesto tan importante que tenés como CEO en Wembe y yo creo que otra vez verá el tema de trabajar con mujeres yo no me había dado cuenta que que les motivaba tanto a la gente que trabajaba conmigo hasta que un día me dijeron verdad mira yo desde que estoy acá puedo no sé cositas verdad comprarme mis cosas me motiva que una mujer está al mando la verdad que yo en todos mis trabajos tenía jefes viste que ahora verdad donde desde hace tres o cuatro años es como que hay más puesto para mujeres pero siempre fuimos nosotras la que la que éramos secretarias entonces es como que se está dando la vuelta y nosotros somos parte de esa vuelta verdad entonces cuando cuando una no sé una colaboradora mía me dice o hay gente que renuncia a su trabajo para estar en Wembe o sea para nosotros es bueno la verdad que es un lugar donde se quiere trabajar entonces también a nosotros nos motiva ahora este es mi quinto año como como CEO entonces es como que estamos llevando a un caminito si bien seguramente hay algunas cosas que hay que solucionar o arreglar ese es el motivo más fuerte verdad en poder empoderar a las mujeres creo que podría ser una de las cosas que me motiva también a estar en el cargo totalmente y por otra parte para las personas que nos están viendo y de repente dicen bueno yo quiero llegar a ser CEO algún día o me encanta ese camino como crees que se le puede preparar a los futuros líderes ya para que tengan en cuenta eso como uno se prepara y la verdad que yo me capacito mucho verdad ya sea acá o en el exterior y también en tener los valores súper directos verdad yo te hablo siempre del compromiso porque es lo que nos mueve pero también la constancia verdad porque no es fácil emprender no es fácil emprender en Paraguay hay muchísimas cosas que hace nosotros tenemos 90% no y 10% sí verdad entonces hay que saber lidiar con eso verdad yo uso mucho el tema de meditación pues gracias a Dios existe la meditación porque no sé cómo haría tratar de también de tomar decisiones no muy apuradas verdad porque nosotros que somos emprendedores tenemos muchas batallitas verdad y tenemos que aprender a lidiar con eso no ser tan impulsivos pero tener una visión clara verdad yo creo que también justo estaba leyendo creo que era la entrevista que me mandó la gente acá y y hablaba también de la inteligencia artificial de los nuevos modelos de negocio y todo eso nosotros tenemos que consumir no es decir no a mí no la verdad que yo no necesito eso todo necesitamos actualizarnos todo el tiempo para que nosotros estemos a un nivel competitivo entonces es capacitarse actualizarse tener un compromiso y también ser constantes a la hora de emprender un negocio o un emprendimiento totalmente son herramientas más que importantes y bueno hay que estar a vanguardia de cómo seguirse esa frase que siempre escuchamos por ahí por otra parte nos gustaría que nos puedas comentar un poquito alguno de los principales logros bajo tu mando siendo CEO si nosotros vinimos ahora de bueno la verdad que desde que yo estoy llevo dos años y medio el tema de la exportación por el tema de los registros sanitarios y demás y hicimos una campaña con artesanos artesanos de Arehuá entonces todos los productos de UEMB lleva una artesanía ahora entonces también una economía circular verdad y nosotros acabamos de venir de Alemania que fue una feria exitosa para nosotros en BioFab y Bané que es la feria urbánica más grande del mundo que se festeja en Nuremberg Alemania fuimos con un financiamiento de Rediex y la verdad que no sé no te puedo poner en palabras todo lo que todo lo que fue la gente hacía fila para sentir el aroma del jabón porque le llamaba la atención de mango en burucuyá coco la gente en Europa tiene muchos problemas de la piel seca entonces probaban nuestros jabones se iban vinimos con un cliente que tiene una distribución de 5000 tiendas también le estamos fabricando a un cliente de Bélgica y cerramos ahora una distribución en Brasil aparte de eso UEMB es la primera empresa que porta la marca país en el rubro de cosmética así que nuestro caminito es un poco más lento pero seguro verdad nosotros tratamos de no desesperarnos tanto con los pasos verdad porque queremos hacer las cosas bien y eso tarda un poquitito entonces esas son las cosas que hice en mi mandato pero muy humildemente verdad no por supuesto que gusto saber que paraguayo está sonando fuerte que mucha gente quiere estos productos elaborados con muchísimo cariño mucha pasión como decir que no es un trabajo más bien es algo que sale del corazón y bueno le estás ayudando a tantas personas y haciendo conocer más que nada nuestra bandera así que es un orgullo total para todos nosotros como paraguayos al saber siquiera eso por otra parte nos gustaría conocer cuál es la clave del éxito para ser una excelente CEO mi clave te puedo decir tu clave por favor yo creo que la valentía sí yo soy sí me animo mucho a las cosas capaz que hay gente que hablando conmigo me dice y sabe y así con los dientes bueno te funcionó sos re valiente pero la verdad que yo no me animaría me dice yo le digo sí yo creo creo que es muy repetitivo nomás el tema de mi compromiso ahora pero yo creo firmemente en buen vez creo que podemos hacer muchas cosas del lugar de donde estamos entonces como que hay que hay que ser valientes también para arriesgarse yo creo que no es algo que yo digo nomás yo me arriesgué muchísimo imagínate yo tenía un trabajo súper seguro tenía un sueldo y cuando cuando le vi agua en vez me enamoré totalmente dije no yo voy a apostar todo lo que tengo en en esta empresa y lo hice verdad entonces creo que la valentía es mi secreta totalmente hay que hay que confiar en uno mismo en ese instinto las cosas pasan por algo los astros alinean y uno tiene que escuchar sí 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 así que bueno y un anime y hoy el resultado y muchas cosas todavía faltan es un año sumamente productivo que otras novedades estamos teniendo en puertas por no vamos nos vamos a malasia ahora en mayo malasia tailandia y filipinas tenemos una misión comercial que nos envía el mac que es del mercosur y creo que se van tres empresas a paraguayas 15 uruguay así que tenemos clientes concretados allá así que vamos a ver qué tal nos va así ahora nos vamos justita ah me encanta entonces más que nada que sean los éxitos y antes de cerrar esta entrevista nos encantaría por favor que la gente conozca un poquitito más al rostro visible a la CEO de Wembe así que una pequeña referencia personal como se dice y profesional sí yo estuve en 11 años en el ámbito privado haciendo de gerente de marketing después tuve dos o tres emprendimientos chiquititos míos y bueno después le conocí a Wembe y todos los emprendimientos dejé atrás siempre trabajé en la parte de marketing me encantaba mi trabajo principal en Wembe es estrategia de marketing y comunicación pero ahora es como que nos estamos organizando estamos haciendo todo de todo un poco verdad y en mi vida familiar privada soy mamá de 13 años totalmente una mamá enamorada tengo cinco gato un perrito y me casé hace poco en septiembre así que eso creo ya dije que soy vegetariana así que no sé qué más puedo agregar a mí a mi currículum personal nosotros estamos contentos de poder recibirte de poder ver a una mujer encabezar esto liderar empoderar arreglarle la corona a muchísimas mujeres más porque de eso se trata de mujeres que nos cuidemos entre nosotras nos abracemos y nos ayudemos el sol sale para todas y para todos así que más que nada vemos un ejemplo hay que animarse como dice sadi hay que creer en uno y hay que lanzarse es lo más importante sin miedo al éxito el famoso sin miedo vamos a tener todo por animarse animarse la valentía te da resultados fabulosos ahí está muchísimas gracias sadi te deseamos el mayor de los éxitos vamos a estar atentos ante todas las novedades de por favor te vamos a estar esperando nuevamente dale muy amable gracias gracias por la invitación no por favor éxitos hasta en otra ocasión estuvimos compartiendo con la ceo de un be la señora sadi pavetti quien muy amable estuvo compartiendo con nosotros en esta tarde de lunes muchas novedades aprovechar como yo siempre digo todos los productos de un be nosotros establecemos un corte a la vuelta regresamos con más a la vuelta regresamos